Os presentamos AIGUAR. Se ha sometido pruebas en condiciones más estrictas de las que exige la normativa AI-SIZE para garantizar el máximo nivel de seguridad. La fuerza de impacto frontal sobre la cabeza y el tórax se ha reducido un 20%. Las tres capas del reposacabezas con espuma de memoria adicional garantizan la protección de la cabeza del niño. La carcasa reforzada ofrece una mejor protección durante los impactos laterales. La barra antirretroceso garantiza una posición más segura y estable a favor de la marcha y a contramarcha, incluso durante los viajes largos. El Easy Spin de 360 grados facilita meter y sacar al niño del coche. El asiento se puede ajustar hasta en cuatro posiciones para aumentar la comodidad durante el viaje. El hermoso diseño y el sistema especial de ventilación en la carcasa de la silla de coche garantizan un viaje confortable. AIGUAR. Seguridad a un nivel superior.